Hace tan solo 10.000 años atrás, no es mucho, todo el altiplano boliviano, lo que es ahora el Salar de Uyun, el Coipasa, el lago Popó, el Uruuru, el Titicaca, era un solo lago. Entonces por eso tenemos esa gran altiplanicia y que es más reciente, es del Paternario. Entonces esa es la gran particularidad que tenemos en Bolivia, ese enorme altiplano, el altiplano no sigue, es el Perú, ven ustedes aquí hay como esa falla, bueno los geólogos tienen la teoría que hay una pequeña placa, la placa de Arequipa que se llama, que quedó metida ahí en el medio y que cuando se chocó la placa de Sudamérica con la placa de Nazca, esa placa quedó en el medio, ese pedacito y por eso tenemos el altiplano. Bueno, ahora que ya conocemos más o menos nuestra área y lo que es Bolivia, podemos entrar, ¿por qué los humedales? Bueno, los humedales son agua. Hemos visto 6 de las 9 capitales de Bolivia dependen del agua de la puna. Entonces más del 35% de la población boliviana depende del agua que proviene de esos humedales y por eso vamos a tratar de conocer un poco esa nueva clasificación de los humedales porque los humedales son muy importantes y desde la década del 70 cuando empezamos con la convención de Ramsar en Irán, ya hemos empezado a definir áreas de humedales de intereses mundial. Entonces nuestra consigna para hoy día es eso, conocer esos diferentes tipos de humedales altondinos particulares que hay en Bolivia. Sí, compartimos con el norte de Argentina, un poco hacia la vertiente occidental de la cordillera occidental, pero básicamente cuando termina el altiplano boliviano, ahí donde está el Salar de Uriune, la cordillera se vuelve a juntar y se une nuevamente hacia el sur. Entonces vamos a tratar de conocer esos diferentes tipos de humedales. Entonces vamos a ver la definición de humedales, tenemos que definir obviamente cuáles son los componentes de los humedales dentro de la nueva, bueno, las clasificaciones más recientes dividen la humedad en el ambiente palustre, la orilla y el ambiente acuático. Y les voy a mostrar un ejemplo que tenemos porque toda esa clasificación viene de un trabajo de más de 20 años de campo para llegar a eso y para nosotros es un, como vamos a ver en la presentación, un recurso además del agua para nosotros de las capitales, para las áreas urbanas, para eso, para nuestro ganado camélido. Ustedes saben que en Bolivia tenemos cuatro tipos de camélidos, las llamas y las vicuñas, el guanaco y la vicuña, que son silvestres, no han sido domesticados y la llama y la alpaca, que sí han sido domesticados. ¿Qué son los humedales? Son las superficies que están cubiertas con agua, que pueden ser natural, artificial, puede estar con agua permanente o temporal y esas aguas pueden ser dulces, salobres o saladas. En resumen, toda superficie que está con agua de manera permanente o temporal se considera un humedad. Por cierto, Bolivia, a partir del dos mil quince, es el país en el mundo que tiene mayor número y mayor superficie de humedales de intereses mundiales. Tenemos once, esos tres ahora son los últimos, es la la cuenca de Río Yata, de Río Blanco y de Río Matos. Eso está en el Beni, el departamento del Beni. Luego en Santa Cruz tenemos obviamente el Pantanal, que aquí tenemos su expresión más occidental, después está todo en Brasil. Aquí en el Chaco tenemos unas muy importantes humedales. Tenemos el Palmar de las Islas, que es un humedad que se forma ahí. Aquí tenemos los bañados del Isoso. El Chaco es muy, muy interesante. El río Parapetí llega a unos bañados del Isoso y ese río se infiltra. Es una cuenca arreica, no va a ningún lado. La laguna de Concepción, aquí en San José, de chiquitos, en la chiquita mía. Y todos los demás están aquí en la puna boliviana. La laguna colorada y todas las otras humedades que tenemos aquí en la reserva Eduardo Avaroa. Tenemos la cuenca de Tazara, que es el altiplano de Tarija. El lago Popó y Uruuru. Y el lago Titicaca en la porción boliviana. Entonces tenemos 11 con casi 14 millones de hectáreas. Entonces esa es una aclaración que los humedales para Bolivia sí tienen mucha importancia. Y además somos el país con mayor número de ciclos ramosal y mayor superficie en el mundo. Actualmente, gracias a los grandes avances que hemos tenido en la etnología, en los estudios biogeográficos, bioclimáticos de composición. Entonces el ambiente, esa humedad, se separa en dos ambientes. El palustre y el acuático. El palustre es la orilla. O sea, de la humedad no podemos separar su orilla. Es parte integrante de él. Y esa parte palustre tiene un gradiente de humedad. Ustedes saben, si estoy en contacto con el cuerpo de agua, por capilaridad a través del suelo, el agua se va dispersando. Y esa agua tiene un gradiente desde los más saturados ahí a la orilla hasta los que estacionalmente se llegan a encharcar o tener humedad. Entonces ese es el ambiente palustre, la orilla. Y el ambiente acuático se estructura también de una manera de gradiente, pero ahí no es la humedad donde estamos dentro del agua. Ahí es la luz, la penetración de la luz. Cuanto menos profundo y más clara, más penetra. Y la temperatura. Cuanto más profundo, más frío y más oscuro. Entonces ese gradiente ecológico es el que ordena, si quieren ustedes, el ambiente acuático. Y la humedad de los suelos, ese gradiente es la que ordena, si quieren ustedes, ese ambiente. Entonces, como les decía, no puedo separar de la humedad la orilla, el ambiente palustre con el ambiente acuático. Entonces ese es el nuevo enfoque, pero si ustedes ven ustedes, dentro de la definición de humedades del Ramsar de 71, decía, es toda superficie que se cubierta por el agua estacional o permanente. Entonces aquí sí, no está cubierto con agua, pero sabemos que aquí abajo está saturado de agua. Entonces vamos a ver esos ambientes. Empezaremos por nuestros ambientes palustres, la orilla, que para nosotros en Bolivia tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque es donde en un ambiente tan seco, xérico, como es la puna xerofítica, la misma puna húmeda en invierno, esos ambientes palustres es el único lugar donde nuestro ganado puede ir a pastar. Entonces tenemos un pajonal higrofítico, pajonal todos sabemos, higros, agua, fitos, plantas. Entonces es un pajonal de plantas del agua o que le guste el agua. El bofedal, que son estas almohadillas. Como nuestra puna xerofítica es tan estacional y tenemos tantos volcanes y cordilleras alrededor, hay mucha sal por esa, perdón, estacionalidad de la lluvia. Y finalmente los salares, bueno, y el salar más grande del mundo está ahí. El salar también es un humedal para las que tuvieron la oportunidad de ir. En verano tiene una película de agua encima y es como un espejo espectacular. Entonces veremos esos ambientes. El pajonal higrofítico nada más es que un pajonal así bajito, una pradera bien densa. El pasto dominante ahí a nivel local lo llaman iji. Y vean ustedes que es muy utilizado frente a un paisaje donde el clima es chérico. Vean ustedes aquí en la sequedad. Este humedal y esa parte del pajonal higrofítico es como un desierto donde están las llamas ahí. El chiji es una gramínea, pero también hay unas hiperáceas metidas ahí en medio. Y el suelo es higromorfo. O sea, hemos visto, son suelos que están saturados de agua por aquí, el cuerpo de agua. Entonces satura. Y en la época de lluvia incluso se llega a tener, a negarse con el agua por encima. Entonces son siempre húmedos. Y además son suelos con ácidos únicos, con materia orgánica. Porque todo ese pasto en el agua queda ahí, entonces hay muchos ácidos únicos. Claro, la descomposición ahí es lentísima. Bueno, en realidad por eso ahí se forman las turberas. Entonces no vamos a tener una descomposición muy acelerada. Son histosoles en realidad. Son suelos formados de tejidos vegetales. El segundo ambiente, y a mí me parece genial, me encanta, son los bofedales. Aquí abro un paréntesis. En Bolivia, en el campo, en general dicen bofedal a todo. Entonces ahora en nuestra nueva clasificación sabemos que son ambientes ecológicos diferentes. Entonces estamos diferenciando esos. Pero si uno va al campo, pues dicen ahí en el bofedal. Y el bofedal para ellos es todo. Y esos bofedales para nosotros, que son en realidad esas almohadillas que están ahí, se forman en esas cubetas o cuenquitas que hay dentro de los Andes, donde se empieza a acumular el agua y donde empiezan a establecerse esas comunidades. En ese caso son roncáceas. Ustedes saben que las gramíneas en general son muy competitivas y se auto excluyen. Entonces aquí hay solo dos tipos de plantas que dominan, dos ronquitos, perdón, y algunas gramíneas sueltas. Perdón. Nos vamos más al sur, hacia el altiplano y la cordillera ocidental y oriental. Y nos encontramos con estos paisajes, que son las vegas. La vega es un término castellano para hablar de la depresión, de esas llanuras que se forman alrededor de los ríos. Y en ese caso, como les decía, aquí no hay, como la precipitación es tan poca, las sales no se lavan como en otras partes que tienen más precipitación, donde debido a la lluvia las sales se lavan y van a los horizontes inferiores del suelo. Aquí pasa lo contrario. Como hay tan poca humedad, esa poca humedad que tiene sube por capilaridad, una ascensión capilar y lleva los sales, las sales, perdón, aquí arriba. Entonces, vean ustedes, ahí es una pradera semiabierta, con ese tipo de pastitos y con una cantidad de afloramientos salinos impresionantes. Y ahí llegamos a lo más bajo todavía, que ya son los salares. Esa es una foto de Oruro, es la parte oriental de Oruro. Vean ustedes, es una gran pampa salar. Pero tiene algunos tipos de plantas, principalmente esas de aquí, que son generalmente leñadas, leñosas, perdón, semipostradas, con formato de amoadilla, como vemos aquí, que son plantas especialistas en ambientes alófilos, ambientes con sal. Entonces, ese tipo de vegetación lo encontramos aquí y lo encontramos en Rusia. Bueno, no hay más. Entonces, dentro de esa provincia biogeográfica es donde encontramos. Nosotros, en Oruro, hay una tradición muy fuerte de comer cordero. Bueno, cordero, charque de llama, porque es la principal producción. Y las llamas y los corderos comen esa plantita aquí, que se llama suaheda foliosa, que es bien carnosita, así, jugosita y llena de sal. Entonces, uno de los secretos de la carne del cordero y de la llama de Oruro es que comen esas plantas que ya tienen sal. Entonces, la carne de esos animales es más sabrosa. Dejamos nuestros ambientes palustres, la vega salina, el salar, el pajonal hidrofítico, los bofedales, y ahora pasamos a los ambientes acuáticos. Por manera de clasificación, los estamos separando, pero ya sabemos que ellos están unidos en el paisaje. Bueno, en la naturaleza todo está encadenado. Lo que hago aquí en los Andes va a repercutir abajo en la Amazonía. Y lo que hacen en la Amazonía va a repercutir en los Andes. Entonces, todos los ambientes están encadenados, ya sea a nivel micro o a nivel macro. Y ahí tenemos estos seis tipos de ambientes acuáticos. En Bolivia tenemos esos lagos. Los lagos son grandes superficies con aguas. Después tenemos muchísimas lagunas. Hemos visto algunas ahí de las lagunas que son glaciares. Las charcas, que son muy numerosas. Y es un hábitat donde tiene mucha diversidad. Los arroyos, los ríos, y algo que es fundamental en los Andes, los manantiales. Aquí en Quechua los llamamos juturis. Entonces, las ainocas, los territorios tradicionales de las subcentrales, que se llaman ahora, estaban divididos y ordenados según sus juturis, según sus manantiales. Hemos visto, es un ambiente bastante seco de Bolivia. Aquí está el gran lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Parece chiquito, pero tiene 400 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho y tiene muy buena profundidad. Tiene 300 metros de profundidad. Y aquí está la famosa, la península de Copacabana y la isla del Sol. Tenemos otros lagos, el lago Ururu y el lago Popó. Pero el Titicaca que hemos visto es un lago grande y profundo. En cambio, el Popó, que es este de aquí, y el Ururu es bien somero. Y aquí ustedes pueden ver todo eso que está en blanco, son sales. Ya estamos en la puna xerofítica. Y en el caso del lago Ururu, tiene una particularidad muy grande, que es que aproximadamente cada 20 o 25 años se seca totalmente, como vemos aquí. Bueno, en el 88 estaba lleno, como vemos, el Popó, el Ururu. Y en 2009 estaba vacío. Se volvió a llenar y ahora en 2019 se vació de nuevo. Y otra particularidad que tenemos en el caso de las lagunas que vamos a ver ahora, es que en el caso de Bolivia tenemos muchas lagunas estacionales. Vean ustedes, es de la misma época, pero en el 88 esa laguna estaba llena y ahora ya no está. Entonces hay ese tipo de flutuaciones de esos cuerpos de agua más pequeños, las que son las lagunas estacionales. Muy importante para la fauna de aves migratorias principalmente. Las lagunas, que es algo, creo yo, que a nivel de Bolivia es lo más espectacular que tenemos, porque son súper numerosas. Están tanto en las dos cordilleras, la oriental, la occidental, como en el altiplano, y pueden tener origen tectónico o glacial. Pueden ser profundas, pueden ser someras, pequeñas, grandes, temporales, permanentes. Y como voy a mostrarles ahora con diferentes tipos de agua. Bueno, aquí uno ya ve dos, esas están en el sector del Salar de Uyuni. Y esta es una laguna de soda cáustica. Entonces, cuando uno pone el conductivímetro, que es el que mide la corriente eléctrica, cuanto más corriente, más sales. Cuando uno pone aquí, el conductivímetro no llega ni a leer, porque supera los 2.000 microcines. Pero también hay otras particularidades, como esa laguna blanca. Entonces, voy a tomarme la libertad de mostrarles un poco, para que se queden felices, esa gran variedad, para los que no conocen, y para que tengan esa curiosidad de ver y conocer un ambiente que es único en el mundo. Como les digo, incluso la NASA hace sus estudios ahí de Marte, justamente en la puna xerofítica de Bolivia, porque son las condiciones más extremas. Estas son las lagunas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Las lagunas glaciares de la cordillera oriental de la puna húmeda. La mayoría, como hemos visto, son manejadas desde hace siglos, si no milenios. Entonces, la mayoría ya está represada, y muchas de ellas tienen ya sus canales de distribución, etc. Entonces, no es que son ambientes pristinos, sino que la mayoría de ellas, y las más cerca a los grandes centros poblados, o a centros poblados, ya tienen manejo. Y esas lagunas son las que más amenazadas están ahora en Bolivia por la minería de oro. Entonces, ustedes saben que para lavar el oro necesitan mucha agua y usan mercurio y arsénico. Entonces, tenemos muchas de esas lagunas en la cordillera de Apolo Bamba, frontera con el Perú, que es un modelo que se nos pasó desde el Perú, pero es el modelo de extracción minera de oro, y que están vertiendo todas esas aguas hacia el lago Titicaca. Pero ahora vienen las lagunas de la puna xerofítica, que no son glaciares, y que tienen sus particularidades muy grandes. La primera, esa, que es la laguna colorada. aquí el termotipo es crioro tropical, ¿qué quiere decir eso? De noche se congela, de día se descongela. Como ven ustedes, está pegada la cordillera occidental, que es volcánica, son puros volcanes, por eso tienen muchos termales que entran aquí. Esos termales entran, esa es una agua rica y mineral, tienen muchas algas, zooplantum, fitoplantum, perdón, las diatomeas, que son algas rojas. Esas, ese fitoplantum, el plantum que es planta, es comido por el zooplantum, que es el plantum que es animal, que son unos copépodos, en realidad, son unos camaroncitos así diminutos. Por eso el agua es roja. Y también en gran parte, por eso los flamencos que se alimentan ahí, salen rojos. Y aquí hay unos depuestos minerales de bórax. Bueno, toda esa zona es muy minera, tenemos enormes miras. Y ahí está el bórax. El bórax es que utilizamos para, cuando hacemos soldaduras, hay una pastita que mojamos que es el bórax. Aquí podemos ver los flamencos, por ahí. Es una laguna somera. Hay muy pocos estudios ahí. Es un lugar muy difícil de hacer estudios. Es muy agresivo. A partir de las 11 de la mañana empieza un viento que uno no puede hablar con el otro al frente que no escucha. Entonces, eso es parte de un esfuerzo que hemos hecho para poder relevar información, para poder clasificar de mejor manera esos cuerpos de agua, en realidad, esos humedales. Aquí tenemos otra laguna completamente diferente, la Laguna Blanca. Entonces, depende mucho de los sustratos, de la envuelta y de las comunidades que tienen ahí adentro. esa es una laguna ya que es profunda, ven, la orilla uno tiene ahí. Ahora, lo que estamos haciendo es moviendo el sustrato del fondo para ver cuáles son las larvas de insetos que viven ahí. Esa es otra laguna, la Laguna Hidionda, es una laguna con mucho azufre, por ejemplo. Entonces, tenemos diferentes lagunas con diferentes composiciones químicas y con diferente viola. Muy bien, entonces, han tenido un viaje muy rápido, hay muchas lagunas de diferentes colores espectaculares y como pueden ver, es muy diferente el ambiente que nuestras lagunas glaciares que están principalmente en la cordillera oriental para nosotros. Otro que es muy importante son las charcas. Entonces, en el medio de esos bofedales se forman esas charquitas. Esas charquitas tienen una cantidad de vida impresionante. Entonces, y muy poco estudiado, hay algunos elementos, bueno, en realidad, muchos de los que hemos colectado hemos quedado a nivel de género porque no hay clave para llegar a especies de esas larvas de insectos que están y como pueden ver ustedes, es un ambiente muy importante. Vean la sequedad del alrededor, bioclima cérico y esos son nuestros oases donde nuestro gran rebaño de camélidos pero también ovinos subsisten y principalmente en la cuna xerofite. Otro humedal muy importante que es, son los arroyos. Entonces, los arroyos están principalmente en la cordillera occidental, en nuestro caso hay mucho más porque hay muchas vertientes y hacia la vertiente occidental de la cordillera oriental. Una cosa que no les dije es que el altiplano es una cuenca cerrada. Todos entienden lo que es una cuenca cerrada, una cuenca abierta, una cuenca. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Entonces, generalmente en nuestros países nuestras cuencas son abiertas. La cuenca del Amazonas sale allá en el Atlántico, la cuenca del Plata sale en el Atlántico ahí, pero la cuenca del altiplano es una cuenca cerrada. Entonces, todo lo que cae queda ahí adentro. Bueno, y de hecho hay un río en el desaguadero que es el que fluye desde el lago Titicaca hacia el lago Uruur. Entonces, esa es una particularidad que tenemos también en el altiplano dentro de la puna es que tenemos una cuenca endorreica que no lleva el agua para ningún lado. Entonces, los arroyos son muy importantes también, son los que nutren como vemos todas esas lagunas y esos arroyos son los que lavan y llevan las sales que después se quedan depositadas en ese fondo del grande altiplano. Los ríos no son muchos, tenemos solo tres ríos dentro de lo que es la cuenca cerrada del altiplano. Está el desaguadero, el que les decía que va desde Titicaca a Popó, el Lauca que termina en el Uruurupopó y el San Pablo de Lipes que termina en el Salar de Uyun. Son solo tres ríos que tenemos ahí y esos ríos no son tan como los que conocemos en las llanuras aluviales, por ejemplo, de la Amazonía, donde tienen una gran llanura de inundación, en cambio, esos tienen una llanura de inundación, la tienen, pero es muy pequeña. Como vemos, no llegan a formar diques aluviales, sino que están en una misma llanura. Los manantiales, eso es fundamental y es un problema muy grande porque podemos hacer un registro a nivel de comunidades con los comunarios, pero a nivel de todos los años es muy difícil. Pero son muy importantes, como les decía, esos manantiales o futuris incluso ordenaban la repartición del terreno en el sistema tradicional de uso del territorio que tenemos muchos todavía aquí, justamente en el altiplano, bueno, en la cordillera oriental que se llama la Hinoca, donde todo el territorio de la comunidad es repartido y gestionado entre todos. Entonces, yo tengo parcelas de cultivo aquí, 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 aquí. Y toda la comunidad rota, es la única manera de que Milenios siga funcionando el sistema. Entonces, ese año todos producimos en nuestra parcela aquí, al otro año vamos aquí y así al final de unos 20 años volvemos a la misma parcela. Un sistema de manejo que sigue siendo utilizado conjuntamente con los demás. Entonces, tenemos la Hinoca, el sistema tradicional de organización, pero tenemos también el sindicato y la federación y tenemos el municipio y todo y tenemos a veces parques como el caso de Sahama o el caso de la Laguna Colorado. Entonces, ven ahí de nuevo esa sobreposición de derechos de uso. Son muy importantes a nivel humano para las comunidades que vivimos ahí en la punta xerofítica que es un ambiente tan agreste con tanta restricción de humedad. Entonces, es muy importante para todas nuestras actividades que hacemos y la principal actividad que es la ganadería de camélitos. Pero resulta que esos ambientes acuáticos también son un gran depositorio de comunidades biológicas únicas. Entonces, aquí solo para que veamos, no queremos ser especialistas de la biodiversidad de los cuerpos de agua, pero sí es necesario saber que tenemos vegetación acuática o macrofitia, son las plantas esas grandes, muy importantes. ¿Por qué? Porque en época seca de esas lagunas sacamos esa macrofitia para nuestro ganado. Entonces, vean ustedes, pero ahí también hay un cierto problema porque es justamente en esas macrofitas donde gran parte de las comunidades y principalmente esos grandes, los nectón, ponen sus huevos. Entonces, sí, sacamos para dar el ganado muy bien, pero también estamos incidiendo en ese hábitat. El plantón que ya hemos hablado puede ser el plantón planta o el plantón animal, el fitoplancton o soloplancton. Los ventos que son todas las larvas de insectos que tienen una fase de su vida dentro del agua. Entonces, los insectos ponen sus huevos en el agua y generalmente muchos de ellos los grandes, las libérulas, moscas, mosquitos, y viven debajo de las piedras. Esos ventos son utilizados muchos como bien indicadores, principalmente para áreas de Amazonía donde hay derrames de petróleo. Es muy fácil medir la cantidad de esas comunidades porque son muy sensibles a la alteración del hábitat. Vamos a los más grandes, son el perizón y el metafito. Esos son los que crían y se viven en el medio de la macrofita. Y finalmente el nectón que son las ranas, los peces y hay muchos caracoles e incluso bivalvos que viven ahí. Entonces, en esas charquitas que hemos visto, uno puede sacar peces, ranas, caracoles y conchitas. bander, dígame, se quedan diez minutos. Muy bien, entonces ya, por suerte, ya estoy terminando, solo quiero cerrar con la clasificación para que ustedes vean que eso tiene que servir para algo y es para la gestión. Aquí les pongo un ejemplo de una de esas animalitos que tenemos ahí, esa es una artenia salina, como dice su nombre, vive en el sal, si bien que es una especie muy cosmopolita, pero siempre están en ambientes ligados a la sal. Esas lagunas temporales que hemos visto se secan en invierno y sus huevitos quedan ahí en las orillas, en el sustrato y cuando hay agua de nuevo brotan. Es un elemento muy utilizado en lo que es los acuarios. Por ejemplo, si uno tiene acuarios y tiene que alimentar con cosas vivas, compra los huevitos de la artenia, ponen el agua y a los dos días ya tenemos las larvas que damos a nuestros pececitos. Todo eso que les mostré es fruto de un inventario de humedales de altura que hemos hecho durante más de 20 años juntamente con los de la unidad de liminología y recursos acuáticos. Bueno, nosotros hacemos la parte palustre y ellos la parte acuática, pero dentro de un concepto de factores determinantes, cuáles son esos factores que determinan el bioclima, la biografía, la fisiografía y obviamente a nivel local el ecosistema. Entonces, aquí está el fruto de lo que hemos hecho, lo que veímos a un principio, tenemos la puna húmeda, la puna xerofítica, los diferentes sectores, entonces, están, por ejemplo, la puna mesofítica, tengo el sector de la cordillera y del altiplano y así, la mayoría tenemos sectores de cordillera y altiplano, exceptuando en el sector potosino donde es básicamente todo cordillera. Y hemos llegado a cartografiar, ven ustedes las manchas rojas, entonces, tenemos la gran sectorización a nivel biografico, bioclimático, fisiográfico y adentro tenemos la cartografía de esas humedades. Pero ya no a nivel, por ejemplo, lo que veíamos, manantiales es muy difícil o todas esas lagunitas que tengo, glaciales, es muy difícil, justamente aquí tenemos Tiraqui y Cochabamba donde están justos estos humedades ahí que no eran representados a ese nivel de escarro. Entonces, la puna mesofítica o húmeda es solo el 19% de la puna, la mayoría, el 81% es puna xerofítica y toda la puna representa 25 millones de hectáreas. Pero de esas 25 millones de hectáreas, solo 4 millones son humedades. Entonces, ven ustedes los bofedales que hemos visto, las almohadillas son solo el 3%, los cuerpos de agua donde hemos incluido las lagunas, lagos son el 7%. Vean ustedes, los salarios son 29%, igual que la vegetación de los salarios, o sea, solo lo que es salado ya es dos terceras partes y uno que es importante son los pajonales y grafíticos que es el 18%. Entonces, de todos los humedales igual, tenemos solo una tercera parte que podemos aprovechar nosotros desde el punto de vista antrópico. Todo lo demás, como hemos visto, hay una diversidad y una especialización de fauna y flora increíble. Entonces, podemos llegar a esto, tengo, si necesito hacer un reporte a nivel departamental, por ejemplo, nacional, me quedo con los sectores y tengo el reporte. Si tengo que hacer a nivel de provincias, me quedo con eso, pero si voy a hacer a nivel de municipios o de comunidades, me quedo con eso. donde tengo la provincia biografica, el sector, el tipo de humedal por fisiografía y la clase de humedal. Entonces, tenemos toda la información, sabemos dónde están y esa información es la que hemos utilizado para la Estrategia Nacional de Conservación de los Humedales. Como hemos visto, humedales es agua, agua es vida y el agua es un derecho humano. Gracias.